Hola, bienvenidos a mi canal, soy Anes Martínez. Hoy estoy súper, súper contenta. Llegamos a 50 mil suscriptores. Muchas gracias, desde el fondo de mi corazón se los agradezco. A las que empezaron conmigo, a las que se acaban de suscribir hoy, muchas gracias por su apoyo. A las que me comparten en sus grupos de Facebook, a las que me siguen en Instagram, muchas, muchas, muchas gracias. A las que cada ratito me mandan que están compartiendo mis videos por todos lados. Gracias, desde el fondo de mi corazón se los agradezco. Y en forma de agradecimiento voy a estar regalando otros tres vasitos. Los que no conocen los vasos cetogénicos, los vasos keto. Son estos hermosos vasos que yo hago. Les tengo el video de cómo los hice. De esa manera voy a escoger el ganador. Tienen que estar suscritos a mi canal de artesanías. Les dejo el link en la cajita de descripción. Acuérdense, la cajita de descripción está al lado del título de este video. Lo presionan y los va a llevar a la cajita de descripción. Ahí está el enlace para mi otro canal. Se llama Mi Mundo Creativo. Estoy muy contenta por ese canal. Entonces, en el video que hago los vasos, déjenme abajo de dónde se conectan, de dónde son. Y de ahí voy a estar escogiendo tres ganadoras. Y a las que no ganen, no se me preocupen, porque cada 25,000 suscriptores voy a estar regalando más. Estoy regalando vasos en Instagram. Estoy regalando vasos en Facebook. Me encanta hacer estas cosas. Me encanta conectar con ustedes de esta forma. Entonces, gracias por su apoyo. A las que comentan y a las que están dándole deditos arriba al video. Muchas gracias. Todo eso ayuda a mi canal enorme. Muchas gracias. Bueno, y ahora nos vamos a lo del video, que va a ser ideas de desayunos y comidas. Estas son fotos que yo, lo que yo como. Si no me sigues en Instagram, esto todo va a ser nuevo. Y si me sigues en Instagram, todo esto son las fotos que tomo del día al día de lo que como. Van a ser desayunos y comidas. Entonces, vámonos al video. Empezamos con el desayuno. Van a ver mucho huevo, porque a mí me gustan los huevos. Entonces, si no les gustan los huevos, nada más no se lo pongan. Vean mi video de reemplazos para que vean con qué reemplazarlo. Aquí tenemos dos huevos, tres tiritas de tocino, una onza de queso mozzarella y un chile serrano. En esta tenía carne de res del día anterior. Entonces hice un huevo con dos tiritas de tocino, un poco de carne de res y medio aguacate. Y claro, mi café antibalas que me gusta con mi desayuno. Un poquito de queso fresco arriba. Entonces ese es mi otro desayuno. Otra idea es dos huevos con dos rebanadas de jamón, un pedazo de queso mozzarella o queso Monterrey o queso cheddar, del que a ustedes les guste. Medio aguacate y otra vez mi café antibalas al lado para acompañar mi desayuno súper rico. También desayuno, esto era chicharrones con chile verde del día anterior. Entonces es dos huevos estrellados con un poco de chicharrones con chile y unas aceitunas. Las aceitunas son muy buenas, son altas en grasas naturales. Entonces también me gusta comérmelas en mi desayuno. Van a ver prácticamente lo mismo, huevo con tocino, aguacate. Aquí tenemos dos huevos con tres citas de tocino, un chile, medio aguacate. Me fascina hacerlo simple. No tengo mucho tiempo, tengo cinco hijos, no tengo mucho tiempo de estar metida en la cocina. Entonces es algo rápido y está muy rico. Entonces ese es otro de mis desayunos. Otra idea es chorizo con huevo. Es un poquito de chorizo, menos de una onza de chorizo. Con dos huevos, medio aguacate, un pedazo de queso mazarella fresco. También como les digo, muy rico, muy rápido de hacer y muy fácil, súper quieto. Entonces también tenemos aquí mis famosas tortillas de queso con dos rebanadas de jamón, un poquito de aguacate, medio aguacate. Y también le pongo una salsa roja y mi café antibalas. Estos me encantan, son como tacos, están deliciosos. Lo hago con queso mazarella o queso cheddar, cualquiera de esos dos. Aquí otra vez tenemos esa tortilla de queso con dos huevos estrellados arriba, dos tiritas de tocino picada, un chile serrano y mi café antibalas. Como les digo, están viendo lo mismo, huevos, tocino, aguacate, huevos, tocino. Es lo que me gusta desayunar. Aquí otra vez tenemos un chicharrón del que me había quedado de un día antes. Estrellé dos huevos, le puse un poquito de queso arriba y está listo para comer. Es, puede ser prácticamente lo que comes el día anterior. Nada más le estrello unos huevos y listo. Aquí tenemos otra vez una onza de queso mazarella con dos huevos estrellados, tres tiritas de tocino, medio aguacate, mi vaso de agua. Muy fácil, muy rápido, muy quieto. Y nos vamos para la comida. Yo nomás hago dos comidas, mi desayuno y mi segunda comida. Y esta es mi segunda comida. Es un pedazo de carne de res, medio aguacate hecho en guacamole y seis onzas de brócoli. Y muy fácil. Aquí tenemos birria, es birria de res. Es una carne de res en una salsa roja. Le eché un poquito de cebolla morada. Si van a usar cebolla, que sea la cebolla morada es la mejor. Medio aguacate, unos pedacitos de chicharrón para darle un poquito de crujiente al platillo. Esto fue en una fiesta que fui, estaban dando tacos. Le dije al taquero si me podía dar chicharrón. Tenían chicharrón, carne asada, al pastor y pollo. Ya no me cupo el pollo, entonces aquí es chicharrón en salsa roja. Carne asada y al pastor le puse rábanos y pepinos arriba. Este es un estilo carnitas. Es carne de res con chile, medio aguacate y cinco a seis onzas de coliflor. Creo que aquí eran cinco onzas, entonces puede ser cinco a seis. Esa es otra opción de comida. Otra tenemos carne, este es carne de puerco. Son como chuletas de puerco. Las pongo al horno. Le puse seis onzas de brócoli y medio aguacate, claro, con mi vaso de agua. Me encanta tomar mucha agua. Entonces esta es otra de mis comidas. También tenemos una de mis favoritas, es el salmón. Me encanta el salmón. Es un poquito caro, por eso no lo consumo diario, sino todos los días estuviera comiendo salmón. Es salmón en mantequilla. Tenemos arroz de coliflor, medio aguacate. Está delicioso. Este es alto en grasa natural. El salmón es alto en grasa natural, igual que el aguacate. Aquí tenemos un pedazo de carne de puerco. Tenemos seis onzas de brócoli. Es un dip de espinacas. Yo lo compro hecho en Costco. Está buenísimo y no está tan caro. Entonces este lo compro, como les digo, en Costco. Está muy rico. También tenemos otra opción por si vamos a fiestas. Aquí estaban dando un pollo asado y una ensalada. La ensalada tiene un poquito de zanahoria, que la zanahoria yo no la consumo, pero pues aquí era lo único que había. Y apio. Entonces, claro, el pollo con la piel está buenísimo. Entonces otra opción es, hice una carne con chile. Es una carne de res con chile verde. Entonces, y medio aguacate tan simple, tan fácil, no tengo que complicarme la vida. Es muy fácil de hacer la carne. La salsa también, nomás la pongo junta. Le pongo medio aguacate. Me la puedo comer así sola, como un caldo, o me la puedo comer con chicharrones. Otra opción es el atún. El atún ese lo pongo en casi todos los videos que hago así, porque me encanta. También es tan fácil de hacer. Una lata de atún, dos cucharadas de mayonesa, un poquitito de jitomate, espinacas, son como dos onzas de espinacas picaditas. Perfecto y muy rico. Entonces otra opción es otra vez carne de puerco. Estas son como carnitas, estilo carnitas. Las compro ya hechas. Dos onzas de nueces y medio aguacate. Las nueces es altas en grasas. El aguacate también. Entonces esta es una comida alta en grasas. Si necesitas llenar tus grasas, es eso. También tengo aquí, son espárragos. Son cuatro onzas de espárragos. Otra vez carne deshebrada de res. Un poquito de queso fresco arriba. Y la carne tiene chile verde. A mí me gusta mucho el chile. Si no te gusta el chile, no te lo tienes que comer. Es porque a mí me gusta. Por eso en casi todas las comidas lo consumo. Este es un caldo de pollo muy fácil. Si el caldo de pollo tiene brócoli y tiene coliflor. Lo hago como caldo de pollo, quitándole las verduras que no podemos comer. Poniéndole las que sí. Con un poquito de aguacate arriba estaba buenísimo. Esta otra también ahorita es una de mis preferidas. Se los enseñé ya en un video, en el video pasado. Es, se llaman chafos. Es huevo, queso. Se hace como el pan que se le dice. Es huevo y queso. Hecho es en una aguapera. Y carne y aguacate y tocino en medio. Buenísima. Y por último, este es un pan de canela. Buenísimo. Está riquísimo. Tengo la receta. Vayan a buscarle en mi canal. Está muy rico. Y esto lo como como premio. Cuando me porté bien. Cuando perdí peso, me como uno de estos por semana. Están muy ricos. Se los recomiendo. Bueno, eso es todo por hoy. Espero les haya gustado el video. Asegúrense de suscribirse y apuchar la campanita si no lo han hecho. Y nos vemos para la próxima. Espero mi historia te inspire. Bye. Chau.